Gracias por traerle una comida. No sabía que se quería ir a... a París. Sí. Estoy tratando de convencerla para que no se vaya. Ella dice que es... que es mi culpa. No, no es tu culpa. Es mi culpa. Romero no puede dejar que se vaya. Ella tiene un hijo tuyo adentro de ella, ¿no? No puedes permitir que ese nene no escuche tu voz todas las mañanas, ¿no? No lo voy a permitir. Pero estás haciendo las cosas mal. Ella tiene razón, vos. Cada minutito que tenés lo usas para venir y hablar conmigo y no está bien. No, ya lo sé. Está pésimo lo que hago. Pero no lo puedo evitar. Me voy a tener que ir, entonces. No. Vos no te vas a ir a ningún lado. Sí, yo no... no puedo permitir que esto pase. Vos ya sabés mi historia, ¿no? Esto no tiene que ver con vos, Ivona. A mí Bautista me dijo que ya quizás dentro de poco empiezo a cobrar cosas con el contrato que yo tengo con él y... y así va a ser todo más... más fácil. Mirá, vos te podés ir a... a China, no sé, a cualquier lugar. Lo que yo siento por vos no va a cambiar nunca. Porque el problema no sos vos, soy yo. No, 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 no abraces esa puerta No, 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 no. No podrás ser mi Romeo y yo no soy Yo no soy esa Julieta Para que el quente piense y quente te contó ¡Ah! 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 ¿Sabes la cantidad de chicas en el mundo que les gustaría tomar una clase con ella? Sí, me imagino, pero a mí me importa más mi mamá, ¿sabes? ¿Y tu hermana qué? ¿Qué? Digo, tu hermana no se ocupa de tu mamá. Sí, claro que se ocupa, pero yo también quiero estar con mi mamá la mayor cantidad de tiempo posible. Está bien, está bien. ¿Qué te parece mal? No, no me parece mal, pero está tu carrera, ¿sí? Y yo te lo dije desde el principio, que esto iba a llevar tiempo, que no es fácil y que lleva esfuerzo y dedicación y tiempo y gana. ¿Sabes qué pasa? No sé si es un buen momento para que yo arranque mi carrera. ¿Qué? Eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué? No sé si estoy preparada, ¿no? Pero sí, sí, para eso estoy yo, para prepararte. Sí, ya sé que estás para eso, pero es como vos decís, ahora pasó lo de la profesora de canto y con el tiempo mi mamá se va a ir poniendo peor y va a necesitar más de mi energía y yo no voy a poder con todo, de verdad no voy a poder, ¿no? Pará, pará, tranquilízate. ¿Qué me crees? ¿Qué estás renunciando? No entiendo. Simona, Simona, ¿podés leer? Después estamos hablando. Puede ser de mi casa. ¿Y? ¿Es de tu casa o no? Sí. Mi amor, ¿todo bien? No, no. ¿Qué pasó? No sé, anoche no dormí bien, estoy como cansada, no sé. Ah, bueno, tranquila, debe ser por el embarazo. ¿Ya está? Sí, ¿qué es? ¿Podemos seguir hablando? Sí, sí, podemos, podemos. Te digo que tengo una discográfica entera a tu disposición, mona, no me podés decir que no, ahora me matás. Que yo ya te expliqué. Sí, pero yo ya entiendo lo de tu mamá, que estás desbordada, que sentís que no vas a poder, pero confía en mí. Yo confío. No, confía en mí, de verdad, no confías en mí. No te quiero defraudar, Bautita. Es que no me vas, me vas a defraudar si bajás los brazos, ahí me vas a defraudar un montón. Yo no sé si voy a poder, de verdad, no. Pero confía, de verdad. Yo estoy seguro que vas a poder, ¿sí? Pero necesito que confíes en mí, es cuestión de organizarse, nada más. ¿Eh? Vale. Sí.